Un joven se ha propuesto tener encuentros con todas las chicas que aún son vírgenes, sin contarles el secreto que lleva adentro. Las jóvenes ceden hasta que una de ellas lo descubre, por lo que trata de evitar su próximo encuentro con una pequeña, antes que sea demasiado tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Locos for Movies. En esta ocasión les resumiré Kids. La película comienza con un joven llamado Tally, tratando de acercarse a una chica que le gusta para tener un encuentro. La joven se niega al comienzo por ser su primera vez, y también por el miedo de quedar embarazada, pero Tally finalmente la convence, asegurándole que eso no cambiará la relación entre ellos. En realidad, Tally solo busca tener encuentros con la mayor cantidad de jóvenes que pueda, ya que las define como limpias, nuevas y apretadas por ser vírgenes. Más tarde, Tally se encuentra con su amigo Casper, que lo estaba esperando afuera de la casa de la chica. Mientras caminan, Casper le pregunta cómo fue su experiencia. Tally lo cuenta como una hazaña, agregando que la chica parecía tener mucha experiencia porque lo hacía muy bien. También le cuenta que le están empezando a gustar mucho a las vírgenes, ya que últimamente tiene muchas fantasías con ellas, y cree que no será tan difícil convencerlas, porque siempre hacen lo que les pide. Luego deciden visitar a su amigo Paul porque tiene comida y estupefacientes. Entonces, siguen caminando y hablando del mismo tema, hasta que a Tally le empieza a dar mucha sed, por lo que deciden robar una soda al no tener efectivo. Después de entrar a la bodega, Casper esconde una soda en sus pantalones. Logran salir sin problemas, y en el camino vuelven a llevarse unos duraznos. El vendedor se termina dando cuenta, pero no hace nada más que renegar por lo que hicieron. Siguen caminando y a Casper le dan ganas de ir al baño, y al llegar al edificio de su amigo saludan a una pequeña, y le terminan regalando una fruta. Luego se encuentran con el resto de sus amigos, que en esos momentos están consumiendo y viendo videos de skaters. En eso uno de los chicos que está en el teléfono, le avisa a Tally que la amiga de Ruby, Jenny, le manda saludos, y al ver que Tally no la recuerda, le cuenta que fue con la que tuvo un encuentro el verano pasado, dando sus saludos a la chica y cortando la llamada. Por otro lado, Ruby le dice a su amiga que Tally le manda saludos. También le cuenta que no quiere saber nada de él, porque tuvo un encuentro con ella y nunca más le habló. Las chicas luego cuentan cómo fue su primera experiencia, y el deseo por hacerlo otra vez, porque ahora es lo que más les gusta y disfrutan. Por su parte, Tally con sus amigos siguen conversando, esta vez de cómo les gustaría a las chicas tener sus encuentros, llegando a la conclusión que les gusta suave, lento y con amor. Las chicas también conversan sobre sus encuentros. Ruby cuenta que su mejor experiencia fue con un chico que la trató suavemente. Las demás también se animan a encontrar su mejor experiencia. Los amigos siguen hablando de lo que más les gusta a las chicas en los encuentros. Finalmente, ambos grupos llegan al tema de las enfermedades que pueden contraer, como el VIH que puede llegar a ser mortal. El grupo de Tally no le toma mucha importancia, incluso hacen bromas sobre el tema. Mientras Ruby le cuenta a sus amigas que también tiene amigos enfermos. Por eso le pidió a Jenny acompañarla a la clínica, para que esté segura de no haber contraído ninguna enfermedad. El día que las amigas fueron al hospital les hicieron varias preguntas, sobre la cantidad de sus encuentros y el número de parejas que tuvieron. Ruby contó que había estado con diferentes chicos, a comparación de Jenny, que lo hizo solo una vez y con Tally. Y después de hacerse los análisis, les pidieron que regresen en una semana para recoger sus resultados. Días después las chicas regresaron muy nerviosas, pero tratando de ser siempre positivas. Ruby se tranquiliza al enterarse que salió negativo, sin embargo le recomiendan que debe cuidarse. En cambio a Jenny le informan que lamentablemente salió positiva. La chica no lo puede creer porque solo había estado con Tally, que en esos momentos está con Casper en el tren, contándole acerca de su nuevo encuentro. Una joven llamada Darcy que solo tiene 13 años, la hermana menor de su amigo Benny. Además le apuesta a que esa misma noche se concretara el encuentro. Más tarde Jenny mortificada por la noticia, intenta contactar a su madre pero no recibe respuesta. Ruby al ver lo mal que se siente su amiga, la abraza y le dice que todo estará bien. La joven luego decide ir a buscar a Tally. En ese momento Tally llega a su casa con Casper y saluda a su madre. La mujer le pregunta dónde estuvo toda la mañana. El joven le cuenta que trataba de encontrar un empleo para el verano, pero lamentablemente no vio ningún aviso. Luego le pide que le preste dinero, pero su madre se niega a dárselo hasta que encuentre un trabajo. Tally luego llega a su habitación con su amigo, y este revisa las pastillas que toma el joven para su VIH. Luego toman una bebida, y se reparten el dinero que ganaron con la venta de estupefacientes. Tally luego le vuelve a pedir dinero a su madre, y como la mujer se vuelve a negarse retira, avisándole que regresará un poco tarde. Los jóvenes se dirigen al parque para encontrarse con su grupo de amigos, pero antes compran estupefacientes para compartirlo con el grupo. Mientras tanto Jenny llega al edificio de Paul buscando a Tally, pero lamentablemente no lo encuentra. Tally con Casper se encuentran con sus amigos. Casper luego le cuenta a uno de ellos, que por la noche se colará a una piscina con un par de chicas. Su amigo se interesa y decide apuntarse. El grupo luego comienza a consumir mientras conversan. En eso ven una pareja de gays y comienzan a molestarlos. Una amiga luego le pregunta a Tally cómo puede andar con Casper, ya que el joven tiene muy mal aspecto. Tally solo se ríe y empieza a observar a su amigo. En ese momento Casper está con su skate, y de casualidad impacta con un joven que no conoce. Primero le pide disculpas, pero luego le advierte que no se vuelva a cruzar. El joven no lo toma de buena manera e intenta golpearlo. Sin embargo, los demás jóvenes se acercan para ayudar a Casper, golpeando y dejando inconsciente al extraño, para después escapar del lugar. Por otra parte, Jenny sigue buscando a Tally, y al no ubicarlo, sube un taxi triste y desanimada. El conductor se da cuenta de su semblante y trata de animarla, diciéndole que una joven bonita no puede estar triste, ofreciéndole ayudarla si le cuenta su problema. Pero a pesar de su insistencia, la joven se niega a hacerlo. Más tarde, Tally llega al edificio de su amigo Benny, buscando a su hermana Darcy para llevarla a la piscina para nadar, junto con Casper y unos amigos que Darcy ya conocía. Mientras la esperan, los chicos conversan sobre el tipo que golpearon. Uno de ellos se preocupa porque lo vio inconsciente, pero Casper lo calma, diciéndole que el joven se movía de dolor cuando lo dejaron. Darcy luego sale y el grupo se dirige a la piscina. En ese momento, Jenny llega al parque preguntando por Tally, enterándose que su grupo golpeó un chico, y luego se fueron en busca de Darcy para ir a nadar. Cuando llega la noche, Tally con sus amigos trepan una puerta para entrar a la piscina. Luego se quitan sus prendas y se lanzan al agua, a excepción de Tally y Darcy, quienes se apartan del grupo y se sientan para conversar. Tally le confiesa a Darcy que estuvo pensando en ella desde que se despertó, lo cual es mentira porque esa hora estaba con otra chica. Darcy luego le dice que no le dejan tener novio, porque su madre teme que tenga un hijo a corta edad. Las chicas luego se dan un beso para entretener a los chicos, y luego se ponen a jugar con ellos. Mientras tanto, Tally invita a Darcy a una fiesta, que se dará más tarde en la casa de su amigo Steven. Por otro lado, Jenny sigue buscando a Tally. Al llegar a una discoteca, se encuentra con un contacto que le da un tour por el lugar, y al verla triste, le ofrece unas pastillas para que se anime. Más tarde, Tally con sus amigos llegan a la casa de Steven, que está lleno de bebidas y otras sustancias. Además, para ese momento, casi todos los jóvenes ya están emparejados. Jenny sigue sin ánimos en la discoteca. En es una amiga, se le acerca y le invita a bailar, pero ella se niega y solo pregunta por Tally. Y al saber que está en la casa de Steven, sale a buscarlo, con el fin de evitar que Tally contagie su enfermedad a Darcy. En la casa de Steven, algunos jóvenes quieren tener encuentros con sus parejas, pero la chica se termina negando. Por otro lado, sus demás hermanos menores, empiezan a consumir y comportarse como adultos. Mientras eso pasa, Tally le está dando besos a Darcy. Ambos confiesan lo mucho que se atraen, y luego entran a la casa para pedirle a Steven una habitación. Jenny, que aún está con los efectos de lo que consumió, llega al edificio de Steven, y al entrar al departamento encuentra a varios durmiendo, y otros con los efectos de las bebidas que tomaron. Jenny encuentra a Casper en el baño y le pregunta por su amigo. El chico le indica la habitación donde está con Darcy. Jenny ve en su búsqueda, pero lamentablemente encuentra a la pareja consumando su encuentro, y a sin fuerza se dirige a la sala, donde finalmente se queda dormida. Al día siguiente, Casper se levanta con una gran resaca por todo lo que consumió la noche anterior. Luego va en busca de Tally, y descubre que su amigo logró concretar su encuentro con Darcy. Al llegar a la sala encuentra a Jenny durmiendo, y a pesar que trata de levantarles en vano, por lo que empieza a quitarle sus prendas, y termina teniendo un encuentro con ella. Jenny, por los efectos del estupefaciente, es incapaz de tomar conciencia de lo que sucede, mientras Casper se aprovecha de la situación, sin saber que la joven lo está contagiando con el VIH. Casper luego se queda dormido, y más tarde se despierta entre la multitud de jóvenes mareados. Confundido solo se pregunta a sí mismo qué es lo que pasó. Tally luego reflexiona sobre la juventud, una época donde encuentras algo que te importa mucho, en su caso tener encuentros con otras jóvenes, asegurando que si le quitan ese deseo no le va a quedar absolutamente nada. Dando por finalizada la película. La película Kids es un retrato provocador de la juventud, que expone con crudeza la vulnerabilidad de los adolescentes, en un entorno urbano sin nadie que los guíe. Esta película también invita a reflexionar, sobre las consecuencias de la falta de educación, y el completo apoyo emocional en los jóvenes, además de visibilizar los peligros que surgen, cuando se carece de orientación y responsabilidad. En ese sentido invita un diálogo necesario, sobre la importancia de la comunicación abierta, y la educación sobre los actos que solo hacen personas adultas, ya que una mala decisión puede traer consecuencias de por vida, e incluso la muerte al tener encuentros con extraños. Sin duda una película para tomar conciencia y muy recomendada.